Nuestro invitado de esta noche es un ser apreciado por todo el equipo en este programa. Nosotros solamente tenemos una queja con respecto a él, y es que dura cinco años para venir. Él es Rafael Estrella, médico especialista en urología, y es mejor conocido por todos en Santiago como Chancho Estrella. Gracias, gracias. Es que es una estrella, como su apellido. Es una estrella, claro. Gracias. Se cotiza caro. No, no, no. Señora, yo soy un hombre mayor, por no ser viejo. Tú estás muy joven. Entonces, como un mayor. Yo te dije que si te inyectaste, porque te ves joven, bien vestido, sin el pajón histórico. Yo me pongo la pijama a las seis de la tarde. Con lentes modernos, los zapatos, pero háganle un closo a la media los zapatos. Papá, pues qué hombre está. Pero como un artista, viste. Es que vine hoy con la parte artística para animarle el negocio. Bueno, Chancho está con nosotros. Yo siempre cuento esta historia, que para la generación que no lo sabe, un amigo mío, un empresario famoso, ya murió, de un apellido también, va a España, a Miami. ¿Murió o lo mataste ahora? No, 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 murió. Va a, me lo contó él, no, Chancho. Ok. Va a Miami a chequearse. Y entonces ya le dijeron, ¿dónde usted vive? Dice, en Santiago, ¿dónde es eso? En República Dominicana. Y aquí usted viene, aquí usted tiene mejor urológico de América y el mundo, le dijo el tipo. ¿Y cómo se llama? Rafael Estrell. Ah, yo no lo conozco. Yo no sé. Entonces tuvo que explicar. O sea, Chancho, ese no, y salió para acá porque eran amigos. Esa es una de las tantas historias. Lo que pasa, yo tuve el privilegio de estudiar con los mejores de la época, porque todos tienen su época. Al haber estudiado con los mejores en Europa, el profesor Gilbernet, estoy hablando de los 70, ya yo vine muy conectado con la urología americana de esa época. Y durante un tiempo desarrollamos la urología aquí en la República y tenemos, estamos cosechando los frutos. Ya yo soy un, estoy retirado del hospital y eso, pero yo me siento y tanto de urologos que están trabajando en la ciudad, en el país, y que han hecho crecer y desarrollar la urología a unos niveles de primera. Nosotros hoy en día no necesitamos ir a ningún lado para resolver un problema urológico. Pero se dice que hay una gente que tenga muchos años en la medicina, si no está actualizado, como que la gente, tú estás actualizado, tú sigues estudiando. Bueno, yo veo, yo diariamente veo, porque no quiero ver más, entre 20 y 25 pacientes, porque ya yo tengo 70 años, que yo no quiero trabajar de lunes a jueves, solamente trabajo a la mañana, hago tres o cuatro cirugías al mes. El viernes yo tengo dos cirugías y esta mañana hice una. No te retira, porque la experiencia no se improvisa, eso es un antiguo adagio. Realmente la experiencia, con un poquito de que tú te mantengas al tanto, y sobre todo interesado en tu trabajo, es suficiente. No hay que estudiar tantísimo, las cosas no cambian tanto. Es lo que me imagino, eso me decía a mí un médico. A veces son detallitos y pendejaditas, pero a veces son pareceres. Mira, yo trabajo más y hago más, mejores diagnósticos, por la experiencia que por el estudio. Eso es un hecho. La experiencia es una cosa. Oye, te voy a poner un ejemplo. Un médico joven va, tú le dices, mira, me duele aquí. Te manda hacer una sonografía, sin pensarlo. Sí, sí. O, perdón, una tomografía, sin pensarlo. Tú ándeme y yo te pongo la mano, la mujer es una culebrilla lo que tú tienes. ¿Entendiste? O sea, me pasa mucho. Al paciente hay que escucharlo. El médico de hoy a veces pierde ese, el joven, quiero decir, ese tacto, y no lo escucha porque tiene prisa. O sea, los seguros te dan, te pagan una consulta de siete minutos. A veces en siete minutos tú no cuentas tu pena. Tú necesitas más tiempo, por la razón que sea. Entonces, la experiencia no se improvisa. Y tú sigues siendo el mejor de este país. Tú eres loca. Hace tiempo que yo tengo, por suerte yo trabajo con los dos mejores. Los dos mejores que son. O sea, que tú no sigues siendo el mejor de este país. Yo soy, estoy, 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 estoy bien todavía, pero ya no soy. No me confía en el mejor. Cuando mandaban funcionarios en la época de Balagueras, me venían en helicóptero a buscar el mejor para ponerse. Cállate, cállate, cállate. Que un día antes de morir, me quiero hacer ese cuento en helicóptero. No, qué amorita, lo hago. Y aquí él era el general al cual me mandaron a examinar. ¿Cómo que llaman el famoso de México, Andrés García? Se la dañaron allá. De México, no el dominicano. Y él fue a arreglarse. Ese es un sinvergüenza. ¿Quién? Aquí Andrés García. ¿Por qué? Ya me decimos, se negó siempre que era dominicano en privado. Hizo un anuncio en una campaña Balagueras, que por ahí debe andar, donde él decía, soy dominicano, voten por Balagueras. Cuando le fuimos a poner la prótesis, que era un barato, se puso una prótesis barata, de seis mil dolaritos, de la época. Y por eso se le dañó, por mala fe, porque ni siquiera pagó bien. Fue en Atlanta que se la pusimos. Y después tuvo que poner otro y estaba quebrado. No me hables de ese personaje. Y al funcionario de Balagueras. El funcionario de Balagueras, que te mandó a buscar quién es el mejor. Ese tengo que contarle un día. Y te mandan a buscar un helicóptero, y tú creas que era preso. Y yo asustado. Con unos guardias. Muchos militares, yo asustado. A una gente importante de Balagueras. Y Chancho, asustado jovencito, imagínese. Chancho, tú manifiestas que la experiencia es más que los estudios, en cierta forma. Actualmente, ¿cómo ves las enfermedades que padecen principalmente los hombres? Que pocas veces se han cambiado. Porque realmente son las mismas. Son las mismas. Son las mismas. Son las mismas. Lo que pasa es que ahora las diagnosticamos más rápidamente. Las abordamos mucho más rápidamente. Te voy a poner una, la sencilla. La más conocida de todas, la próstata. Cuando yo empecé a hacer urología hace 50 años, la próstata era una gran desconocida. Teníamos pocos estudios de Don Salvador Giverner, estudios histológicos desarrollados en los años 40. Y hasta los 70 la cosa estuvo muy lenta. El primer descubrimiento importante fue en el 76 que se descubrió el PSA. Que todo el mundo habla de eso ahora. ¿Qué es el PSA? Se descubrió que era una proteína que solo la fabricaba la próstata. Esa es su característica. Y se vio que solamente la fabricaba cuando ella estaba alterada. Sea que tuviera una infección o que tuviera un cáncer. Entonces nos ha ayudado muchísimo a tratar, descubrir y diagnosticar el cáncer tempranamente en los hombres. Eso empezó en el 76. Fue un hallazgo de laboratorio. Entonces eso permitió el gran desarrollo. También los trasplantes de riñón que se iniciaron en los 50. En los últimos 80 años, de los 50 para acá, la urología ha tenido un grandísimo despegue. Porque la urología arranca a principios del siglo XX, 1902 por ahí. Con un urologo cubano, Alvajrán se llamaba, Salvador Alvajrán. Que empezaban a deslindarse, a despegarse del tronco común que era la cirugía general. ¿Por cómo nace la urología? Porque había que hacer un curso especial para aprender a manejar esos nuevos instrumentos que estaban apareciendo. El citoscopio, las cámaras, esas cosas que empezaban a aparecer, rudimentarias. ¿Sabes cómo veíamos la México al principio? Con una vela. Se le trataba de poner una vela allí. Todo eso es la historia de la urología en 1892 por ahí. Bueno, el tema es que en los años 70 el despegue, desarrollo y crecimiento de la urología ha sido extraordinario. Y aquí en el país, yo llegué en el 84, desde el principio me puse a enseñar en el hospital. Y hemos creado una tremenda base urológica. En el país hay más de 300 urologos, de los cuales 100 son míos. Y eso me hace sentir orgulloso. Esos son mis muchachos, mis hijos. Y muchos de ellos son muy buenos. Por ahí mismo, tacón, perdón. Nosotros publicamos el cáncer, que íbamos a tratar el cáncer de pene. Aquí te lo traje, el cáncer de pene. Sí, antes, que era la pregunta. ¿La próstata y el pene no tienen nada que ver en cuanto a cáncer se refiere? ¿O van...? No, no, están separados, son cánceres separados. Son cánceres separados. Y te voy a dar un dato. Porque la gente no conoce tanto del pene, solamente... No, te voy a dar muchos datos del cáncer del pene. Sí. El primero que te voy a decir es que es muy común en la raza africana. ¿En ustedes los pletos? Es muy común. Y le voy a decir por qué. Y el cáncer de próstata también. Sin embargo, el estertículo es muy raro. Ah, ah, un misterio. ¿Y están ahí? ¿En qué raza? 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 Porque todas son estructuras de origen embriológico diferentes. Entonces, su comportamiento en la vida es diferente. Porque su origen embriológico es diferente. Entonces, nosotros no tenemos cáncer de testículo. En los 40, 50 años que llevo ejerciendo, apenas he visto uno en el hospital. Sin embargo, cáncer de pene, hemos visto bastante cáncer de próstata. Eso es el pan nuestro de cada día. Vemos tres o cuatro todos los días. Tiene mucho que ver con la raza. Luego, el cáncer de pene es un cáncer que va directamente relacionado con un tema. Higiene. Por eso no se ve en los países ricos. En Estados Unidos se diagnostica uno por cada 100.000 habitantes. Esos son unos 1.500 casos al año. Aquí no. Hay tres islas en el mundo con mucho cáncer. La isla de Java en Indonesia, Borinquen y la Hispaniola, que es esta. Las tres tienen mucho cáncer. Tiene mucho que ver con el modo de vida, la pobreza extrema, la falta de higiene, la falta de baño, una palabra. También se asocia en otros casos. ¿Y se lo amputan? Claro. Te voy a dejar toda la foto para que la veas. ¿Cómo se la acortamos? Vamos. Tú vas a preguntar ahora, primero que termine. Sí, claro. Mencionó que existe una mayor incidencia en la raza negra para cáncer de pene y de próstata. Sí. Pero cáncer testicular, ¿qué raza tiene mayor incidencia de este tipo de cáncer? Los caucásicos en general, en general, no es tan común, se ve sobre todo en jóvenes, son cáncer de joven. Aquí yo te dije que he visto uno en 50 años. Los que más ven eso son los jurólogos del ejército. Los jurólogos que trabajan en el ejército, bueno, en el ejército hay muchos hombres jóvenes. No se ven tanto, no es tan común como el de tetícula, el peón como el de pene. Son escrazos. Y aquí en el país, poquísimo. En Europa se ve alguno de vez en cuando, pero no son extremadamente comunes. Lo que pasa es que son muy malignos. Chancho, la pregunta original que yo tenía era la siguiente. Hiciste al principio un esbozo acerca de la evolución de la urología en República, bueno, la historia de la urología en el mundo, en sentido general. Pero durante todo este trayecto, ¿hemos superado el dedo para el asunto aquí? No, y no lo queremos superar. Ah, bueno. ¿Qué tienes que entender el tema del dedo? Ese. Yo le tengo un vaciado en mi casa. ¿Un vaciado? Un molde. Lo vaciaron en yeso, me hicieron una estabata y dice, gracias, viejo. Me hizo rico. Dice, gracias, viejo. Claro. En mi casa la tengo. Mira, el dedo me proporciona información hasta ahora única. Sobre todo un dedo experimentado. Ponle ese. Me da el tamaño de la próstata, la sensibilidad, la temperatura de la próstata, todo eso me lo da. Aún con el guante puesto. Aún con el guante puesto. Si le duele o no le duele. Si existe algún nodulito. O sea, me da una... Porque es como si la vía. Ya cuando tú tienes... Es como si yo tuviera un ojo en el dedo. Ya yo la veo. ¿Cómo yo le hago el tacto? Yo habitualmente para concentrarme cierro los ojos y me concentro en lo que mi dedo está tocando. Un ciego te lo podría explicar. ¿Ves con el dedo? O sea, cuando ya desarrollas el reflejo, es como si la vieras. Y esta está enferma. Y te dice la radiografía, no está sana. Y te dice la análisis, está enferma. Me lo dice, oye, no falla. La experiencia. ¿Ves? Eso que te voy a decir, la experiencia. Y la de la sangre también. El PSA es muy traicionero. El PSA tiene muchos falsos negativos y falsos positivos. Hay que saberlo interpretar. Por ejemplo, tú tienes un PSA normal, pero te da una infección urinaria, se te va a subir enseguida. Si te haces el análisis, terminando la infección urinaria, va a dar una alarma. Porque está elevado. Pero está elevado por la infección. Entonces tienes que... Y a los hombres que les gusta el análisis de sangre, ¿no? La mayoría de los hombres tienen un cierto tabú con el tema de la exploración rectal. Por eso casi no van. No, no, no. Eso ya cambió. Ya cambió. La Sociedad de Urología hizo una gran labor hace 10 años o 15 años. Podríamos anunciar casi un tallo rectal en todos los baños. En todos los baños de los estadios, de los cines, cuando la gente iba al cine. Y se motivaba a la gente. Hoy en día, de cada una vez al año, me sale uno que no quiere que le hagamos el tacto. Realmente, ese paciente que no quiere que se le haga el tacto, yo le respeto su deseo. Pero el estudio es incompleto. Completamente le falta algo. Ese touch, que me da el dedo. Doctor, yo solamente quiero, además de saludar su presencia con nosotros. Primero, no quisiera ver lo que usted muestra y que va a decir que es mochar, cortar cosas. Yo no quiero ver eso. Ah, yo está para tener eso. Si pudiéramos obviar eso. Y número dos, doctor, ¿cuáles son las alertas que el hombre debe tomar en cuenta en torno a un cáncer del pene? Mira, te voy a poner aquí porque quiero que le quede claro. En el pene, enfócalo, tú vas a ver que hay varios tipos de tumores. Hay unas lesiones que son pre, pre-malignas, que son potencialmente malignas, pero todavía no lo son. Te las voy a mostrar. Y luego están las lesiones malignas. Las lesiones potencialmente malignas, entonces lo dicen, el condiloma, producido por el virus del HPV, el virus del papiloma humano, el líquen escleroso, el cuerno cutáneo y la baranitis. Te voy a enseñar fotos de esas cuatro lesiones que pueden ser, como te digo, mira, ahí esa lesión, se le llamaba antes creta de gallo. Ese es el condiloma acuminado. En aquellos tiempos, cuando tú eras joven, te pegaron creta de gallo, decía la juventud, eso es una lesión pre-cancerosa. Lo que tienes aquí al lado es la biopsia que hacemos casi siempre para confirmar el diagnóstico. Tiene que ver con el tema del HPV. El líquen escleroso, como tú ves, es una lesión del pellejo, del prepucio, que no se pone duro, no tiene juego. Como te fijas, él no puede retraerlo, él no puede echarlo hacia atrás. Eso es porque tiene un líquen, es decir, que se le puso duro, atrófico. Las relaciones son dolorosas, ¿verdad? Son molestas, dolorosas y sobre todo antihigiénicas, porque no se puede lavar. Así es. Entonces, es malo para ella y para él. Le transmite a la mujer. A ella le da cáncer de cuello, el HPV y a él cáncer de pelo. Pero puede usar cóndor. Preservativo. Preservativo. Pero tú llegas a las 2 de la mañana, borracho, fulana, abre que voy. Pero eso es doloroso, es doloroso sin hacerse. Sí, es molesto, es molesto. Yo digo sin tener relaciones, es molesto. Sí, se infecta. La mayoría de los pacientes van porque no tienen manera de higienizarse y les coge mal olor. Y no hay medicamentos para calmar el dolor. Claro. Sí hay medicamentos, pero eso no te resuelve el problema. Te resuelve el problemita en el momento. Hay que cortar el prepucio ahí, ¿verdad? Ahí hay que hacer una circuncisión. Mira esa lesión, cuerno cutáneo. ¿Lo ven el cuerno? Es como un chifle que le salió al pene. ¿Y qué es eso? Un chifle. ¿Eso le sale? Míralo ahí, ¿no lo ves? Esa es una lesión que parece un cuerno, se llama cuerno cutáneo. Viene de irritación crónica, de infección crónica y sale ese cuerno duro. Ese paciente le sacaba punta, como una espuela de gallo, como una gilet. Porque parecía una uña. Parecía una uña. Exactamente. Él le sacaba como una especie de espuela de gallo y le sacaba punta, así que a punta. Pero no podía, no podía tener... Él tenía relaciones con la vieja. Ajá. Así, la vieja se metía esa espina para allá adentro. ¡Guau! Sí. ¿Qué? Yo he visto cosas grandes. ¡Ay, por Dios! Era un poco antes, supongo. Y aquí tiene otra lesión que se llama balanitis misácea, una lesión fea. Balanitis. Balanitis, producida por un ojo. Esas lesiones, si tú te las dejas ahí, si las dejas evolucionar, si no vas al médico por ignorancia, primera causa, falta de recursos, pero ya eso es menos, sobre todo desidia, desinterés, enajenación, cualquier cosa de ese tipo, esas enfermedades van a prosperar y te pueden llegar a un cáncer. ¿Tú llegaste en el hospital a... A caotar, a muchísimo. Nosotros en el hospital veíamos hasta cuatro en un mes. Oye. Y el paciente joven, el más joven tenía 18 años. ¿Y entonces le cortaban el pene? Cortaba algo. ¿Y su actividad posterior? No, mira, cuando un hombre llega a ese estado de deterioro, es porque su mente está más deteriorada. Tienes que pensar eso. Se descuidó. Es un descuido total, es una enajenación total. Sí. Eso ni se daña. Otras lesiones pertumorales que están ahí, la eritroplasia, la enfermedad de Bowen, no se la quiero poner porque son muy feas. Mire, esa es la eritroplasia. No, mañana... Si usted tiene esa lesión... Pero la está viendo. Si usted tiene esa lesión, me espera. La curiosidad. Y pasa un 15 días. Y pasa un mes y no se te va. Oye, tú tienes que pensar que eso... Hay gente que piensa que es una brujería, que me lo ensalmaron, que me lo muerieron. Eso fue fulana que me echó una jodienda. Señores, eso es un cáncer. Eso nada más se diagnostica con biología. No, pero Chancho, antes, principalmente la persona de campo, no buscaban atención médica. Eso es cierto. Y ahora vemos que en los jóvenes es que hay más situaciones negativas en cuanto a esa situación. ¿Por qué? Porque la cultura ha ido cambiando. Acuérdate que ahora todos, todos tenemos un problema, que andamos con ellos 24 horas, que llame celular. Sí. Tu vida depende ya del celular. Tus decisiones dependen del celular. Ya tú te enamoras si el celular te lo aconseja. Eso es un brujo. Sí. Entonces, yo le voy a hacer una prueba aquí. ¿Alguien cree en ti que aguantarían 10 minutos con el celular apagado? Yo sí. Hacemos la prueba. Tú sí, ¿sabes por qué? Por tu edad. Porque tú quieres... Oye, por tu edad, igual que yo, yo lo puedo aguantar. Pero tú le dices a un joven de 15 años. Ah, no, no, no. Hay jóvenes que se han suicidado, ¿no? Es un muchacho que se ha suicidado. ¿Ves? Entonces, el joven no oye al papá, oye al celular. El joven ya cree que lo que tú... Las cuentas, las historias que yo estoy contando aquí, son historias de un viejo, viejo de mierda que ya se fue. Lo que diga el celular. El doctor Gogle. Y Gogle se equivoca mucho porque lo aguanta todo. Tú puedes escribir lo que quieras en Gogle. Entonces, esa distorsión cultural enorme. Los jóvenes hoy en día van a la escuela, pero salen sin saber escribir. Eso tú lo sabes. Entonces, todo eso ponlo en el mismo paquete y eso nos lleva a esas malas decisiones. A muchas malas decisiones. Gancho, cuando le cortas el pene, ¿pueden ponerle prótosis? Sí, en algunos casos podemos hacer... ¿En cuáles casos? Cuando no lo has cortado entero. Porque yo a veces no lo corto entero. Ah. Cortamos un pedacito nomás. Ya te voy a seguir mostrando. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con ese tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!